Que tú me eres, que tú me eres, que tú me eres tanto Cuando ya vaya, vaya, cuando ya mire Que tú me eres, que tú me eres, que tú me eres tanto Cuando ya vaya, vaya, cuando ya mire Tuve yo un sueño, donde había un lugar bonito Era muy pequeño, era solo un rinconcito Los besos sonaban, a la música se acoplaban Era emocionante, yo sentía tu amor palpitante Rinconcito de amor, donde la pasamos felices Rinconcito de amor, donde cosas bella se dicen La verdad Cuando desperté, bien cerqué yo a la ventana Y lo que miré, era aquel rincón que soñaba Ay, rinconcito de amor, donde la pasamos felices El rinconcito de amor, donde cosas bella se dicen Rinconcito de amor, donde la pasamos felices El rinconcito de amor, donde cosas bella se dicen Que tú me eres, que tú me eres, que tú me eres tanto Cuando yo vaya, cuando yo miré Que tú me eres, que tú me eres, que tú me eres tanto Cuando yo vaya, cuando yo miré Rinconcito de amor, donde la pasamos felices Mi rinconcito, donde cosas de ella se dicen